Cuéntame un poco cómo fue tu infancia, cómo fueron las navidades en tu infancia. Buenas, porque mi papá en ese tiempo jugaba en Alianza, en la U, así que siempre teníamos un regalo en el árbol, una cena y bueno, casi siempre nos cumplían nuestros deseos de navidad. ¿Y cuál fue el mejor regalo que te pudieron dar? Creo que cuando me regaló el Play 1, creo, en ese tiempo. Sí, creo que sí. Bueno, recuerdo siempre, la verdad me trae mucha nostalgia porque siempre que hice una bicicleta, bueno, nunca la pude tener de chico y bueno, creo yo que ahora, pues, que no lo pude tener, se le pude dar a mi hijo y creo que ese es lo más lindo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo vivías las fiestas navideñas, cuál era, cómo eran esos momentos en tu infancia. En realidad con mucha ilusión. Siempre me espera la fiesta navideña para volver a juntarse con algunos familiares que siempre llegan en esas épocas. Y esperar los regalos como niño. Ahora, uno que tiene familia, le devuelve la ilusión a los hijos. ¿Cuál fue el mejor regalo que te pudieron dar en algún momento? No, para mí siempre ha sido la unión familiar. Que estén todos juntos y que nos abracemos, que era suficiente. Bueno, la Navidad era linda para nosotros, la verdad. No había abundancia, pero se pasaba bien con lo poco que nuestros padres nos podían dar. Creo que era una Navidad bonita, pues no en familia como siempre. ¿Cuál fue el mejor regalo que te pudieron dar? Recuerdo que me regalaron una mesa de pulvito de mano y bueno, creo que me hizo muy feliz tenerla. ¿Era tu ilusión en ese momento? Sí, claro que sí, en ese momento sí, porque siempre me ha gustado el fútbol, entonces que me regalen eso fue muy bonito en ese momento. La verdad que como todo niño, anhelaba siempre que venga esta fiesta, la cual a nivel mundial celebramos la llegada del niño Jesús, pues en mi casa era algo bien bonito, la cena, ¿no? La típica cena como el pavo. ¿Qué fue la vida? Creo que fue cuando mi papá me regaló unos guantes por ahí, eso. Y después, qué mal, lo marcaba, lo triste que nunca me regalaron la bicicleta, pero... Pero bueno, son etapas, son muy bonitas en mi vida, ¿no? Por lo general, siempre lo he pasado con mi familia en Ica, ¿no? Estaba en Argentina, siempre venía, justo esa fecha es importante, venía y lo pasaba con mi familia. Y nada, no sé, un chico de casa que le gustaba abrir los regalos, que a las 12 le gustaba salir y reventar huetes. Bueno, el más esperado siempre es la pelota de fútbol, uno la ve ahí en el árbol y la quiere abrir días antes, pero esperas ya en las 12 para abrirle, con él tan fuerte, siempre es un regalo que me ha gustado y tan suerte, que lo podía regalar todos los años, ¿no? Bueno, yo de verdad tuve una vida muy linda, me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba muy familiares, siempre, me gustaba con mis abuelos, con mis tíos, con mis primos, eran cantidades numerosas, más allá de los regalos y todo lo que ahora era que se tome cuenta de que es tan importante como la unión, siempre fuimos juntos, siempre fuimos las familias unidas. Y nada, cuando uno es chico, siempre quiere regal, siempre quiere las cosas y nada, siempre la pelota siempre fue nuestro regalo. ¿Te dieron el regalo que siempre quisiste? Sí, siempre, nada, se dio siempre, mis padres hacían esfuerzos para darme esos regalos tan deseados en todo el año y nada, siempre llegaban. ¿Qué era lo que más ha llegado? Cuando era muy chico, una pelota, cuando íbamos creciendo e intentamos jugando, 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 jugando. Es como uno de los obsequios, creo que me hacía a tu madre, a mí que la era, me venía jugando así de aquí, ¿de acuerdo? Fue un escudo, me escudo, y la agarré, y encima como que mi casa había pulido el piso, y me hicieron una rampa y me venía loco ahí me reventaba la bemba cada vez que saltaba esa rampa no sé veo que la navidad de los niños es felicidad es alegría y qué emoción más niños me reventaron un puentecito ¿te dieron siempre el regalo que querían? no, no siempre me tocaba lo que había me tocaba lo que había la verdad con los brazos abiertos siempre los recibí con la mayor alegría del mundo con una felicidad de oreja a oreja y simplemente agradecido contigo con mi padre ¿pero cómo fue la calidad de Puma Carranza de Chico? muy triste yo no me he sido con mi padre es difícil por la situación con su camino mi padre solamente era un un albañil con una media mano es difícil no no la situación hasta ahora mira es algo anecdótico que desde que tengo su razón siempre estuve en el mundo del fútbol entonces te imaginarás que los recuerdos que se me vienen era que siempre esperaba un regalo y ese regalo era una pelota la pelota que salía en el momento diferente hubo una pelota del Bergú que era de Cachito Ramírez hubo una de Cholo Sotil después sucesivamente si fueron saliendo muertos pero en el momento de abrir ya cuando iba en papel regalo cuando iba a contar con esa pelota se mataba porque había la victoria vivía en una quinta al comienzo y era agarrar de pelotazos toda la quinta y esos son los recuerdos que se me vienen en esta fecha básicamente porque el tipo si le pedí un uniforme y el tipo no vendía el uniforme a los equipos era un lujo si no encontraba que no te lo regale a alguien que llegue a un club entonces eso y básicamente esa era con mis hermanos